Música Amigos y amigas mexicanos y paisanos tabasqueños, espero que tengan un excelente inicio de semana, señores. ¿Cuántos movimientos en contra de nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador se han formado? ¿Cuántos grupitos se han formado para poder derrocar a nuestro presidente Andrés Manuel López Obrador? ¿Cuántos? ¿Y cuántos de ellos lograron su objetivo? Ninguno. Hablemos de la alianza federalista. Este grupito conformado por los gobernadores, más que nada, este grupito se formó para exigirle dinero al presidente Andrés Manuel López Obrador. Se unieron para exigirle dinero al presidente Andrés Manuel López Obrador. No pudieron y al final de cuentas la alianza federalista se desmoronó. Se desmoronó y prácticamente está desaparecido. Hablamos de este grupo que le puso por nombre Gabriel Cuadri, Tumor. Que creo que este nombre, Tumor, no duró mucho. Creo que Javier Lozano, Javier Lozano duró más como vocero de la Coparmex que el nombre de este grupito llamado Tumor, guiado por Gabriel Cuadri. La idea que él tuvo, bueno. También recordemos el pan con antorcha campesina. Que decidieron ponerle panocha. ¿Se acuerdan de eso? Una estupidez total. Pero el grupito que sí tomó un poquito de notoriedad fue el de Frena. Fue el de Frena, señor. Fue el que tomó un poquito más de, un poquito más de fuerza. No digo que era bastante. Pero al final de cuentas se desmoronó. ¿Por qué? Porque su líder, más que líder, que es que Wilberto Lozano, sabemos que está deschavetado, está loco. Frena no pudo mantenerse. ¿Por qué? Porque era un movimiento movido por intereses económicos. Frena convocaba a los manifestantes para que acudieran a este grupo porque se les prometía que se les iba a pagar. Cuando escucharon eso, muchos se sumaron. Bueno, voy a ir porque me van a pagar. No estoy en contra del gobierno, pero por lo menos voy a tener presencia ahí para que me paguen. Cuando Gilberto Lozano se le acabó el dinero y ya no había pagos, que fue lo que dijo la gente, pues no voy a estar aquí si no me van a pagar. Mejor me voy y listo. Frena empezó a desmoronarse y prácticamente desapareciendo. Bueno, desaparecido para ser exacto. Ninguno de ellos pudo con el presidente Andrés Manuel López Obrador. Ninguno. La Alianza Federalista, Tumor, Panocha, Frena o cualquier otro grupito que se llegara a formar, otro nuevo grupito que se llegara a formar, no va a poder poner presidente. ¿Por qué? Porque no tienen una visión de liderazgo. No tienen un líder. Recordemos que Gilberto Lozano no fue un líder, era un jefe. Y él no se mantenía con sus manifestantes en las malas. Él no se mantenía con sus manifestantes en la situación de las malas. ¿Por qué? Porque cada vez que llovía, siempre salía con una excusa. Que me siento mal, me voy a mi casa porque me lo dijo el doctor. Y allá se iba a su casa a mantenerse de la lluvia, del calor, del frío y del hambre. Al final de cuentas, Frena se desmoronó. Lo último que se supo de ellos fue a uno de las casas de campaña vacías, que al final se retiraron, ¿no? Bueno. Sucede que Gilberto Lozano dio a conocer, bueno, se da a conocer otra situación más de Gilberto Lozano. ¿Por qué? Porque esto lo que les voy a presentar sucedió el día viernes. ¿Por qué? Vete, vete, váyanse. No soy morena, soy obradorista, mira, de corazón, eh. Fuera, 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 fuera los asnos, fuera, fuera los asnos, los asnos, fuera, fuera. Rata de los papas, rata, inútil, rata, 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 vete de aquí, inútil, no porque es el que te quites mucho para gente. Entonces, no, mirá, no, sácatelo. No, 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 es que te quites mucho para gente, mira, que es como aquel que tú, Rata también, igual que tú, igual que tú, igual que tú, inútil, inútil. porque soy obradorista no soy morelista vete los rato ay yo estoy culpado soy al amor sí rata, rata de dos patas todos ustedes están locas tú están locas tú rata, rata no porque te sientas que te sientes mejor que nosotros rata tú también los rato eres un malo eso fue lo que sucedió el pasado viernes líder de Frena es corrido porque intentó sumarse a un movimiento que mantenía una mujer frente a la fiscalía una mujer identificada como la abuela Guille corrió a gritos a Gilberto Lozano líder del movimiento Frena cuando este intentó sumarse a su protesta en calidad de víctima por los niños con cáncer según la narración de una de las testigos y participante de la protesta Mary Sáenz Lozano acudió a la Fiscalía General de la República a revisar un tema en particular donde la abuela Guille mantenía una protesta al concluir su diligencia el líder de Frena saludó a la manifestante y de inmediato anunció que se sumaría por ser una víctima más del sistema y por la falta de medicamentos para los niños con cáncer sin embargo la abuela Guille no le agradó la idea y terminó por correrlo bueno ya vieron el video que fue lo que le dijo bueno resulta que la abuela Guille es este abuela de Israel Vallarta el que está encerrado injustamente que lleva más de 14 años encerrado sin recibir sentencia y resulta que el presidente Andrés Manuel López Obrador el día de hoy en conferencia mañanera dijo esto mañana tienen que informarnos el secretario de gobernación y la secretaria de seguridad pública y protección ciudadana mañana van a estar aquí para informarnos sobre este decreto con el propósito de liberar a presos que de manera injusta permanecen en prisión quienes no tienen sentencia desde hace muchísimos años quienes están enfermos que esto es muy lamentable personas grandes enfermos que deberían de ser liberados y quienes se ha demostrado que fueron torturados entonces mañana va a informarnos el secretario de gobernación y la secretaria de seguridad pública que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador relacionado con lo sucedido el día viernes porque porque el día viernes la abuela Guille es la abuela de Israel Vallarta la abuela Guille fue a ver la situación de su nieto Israel Vallarta quien está encerrado injustamente no bueno ella fue a ver los avances a exigir los avances y que el cual señores se lleve a cabo la liberación de su nieto Israel Vallarta y eso lo que dijo el presidente Andrés Manuel López Obrador hoy en conferencia mañanera eso da una esperanza una esperanza de luz al final del túnel para los familiares y víctimas de personas quienes están encerradas injustamente por los gobiernos anteriores personas enfermas personas que están encerrados injustamente que han sido víctimas de tortura para declararse culpable etcétera 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 el presidente ya le pidió al nuevo secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández que esté mañana en la conferencia mañanera y estoy seguro que mañana van a dar la fecha para liberar a las víctimas de injusticias de gobiernos anteriores y esto significa señores que Israel Vallarta ya tendrá fecha para estar libre esa es una excelente noticia que adelanta que adelantó hoy el presidente Andrés Manuel López Obrador pero quien va a dar este más detalles sobre estas situaciones que están viviendo hombres y mujeres quienes están encerrados injustamente lo va a dar a conocer el día de mañana el nuevo secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández y señores eso sería iniciar este un buen trabajo al frente de gobernación eso sería un buen trabajo que estaría dando como inicio el nuevo secretario de gobernación Adán Augusto López Hernández vamos a ver qué es lo que van a van a van a dar a conocer mañana pero señores yo quiero ser positivo dar a conocer este tipo de notas y adelantarme a decir que este Adán Augusto va a dar fecha para liberar hombres y mujeres encerrados injustamente yo digo que mañana van a dar fecha para dar a conocer la liberación de la persona este que está encerrada injustamente y recordemos que no solamente es Israel Vallarta hay hombres y mujeres pero esta noticia bomba si se llegara a dar la fecha de liberación de Israel Vallarta señores que se agarre los montajes que se agarre los montajes porque Israel Vallarta en una ocasión había dicho no importa que yo lleve muchos años más encerrados injustamente pero yo quiero llevar esto a la larga para que Loret de Mola y los implicados paguen por lo que me hicieron y paguen por los años que he estado encerrado injustamente que ellos me robaron mi prácticamente una parte de mi vida que no la viví como debería de ser así es señores así que mañana hay que estar atentos hay que estar atentos el día de mañana esperando a ver qué es lo que dice Adán Augusto López Hernández el nuevo secretario de Gobernación y esperemos que lo que estoy diciendo que ya den fecha y hora para liberar a las personas encerradas injustamente se dé el día de mañana así es señores bueno esta fue mi opinión general espero me vean a la próxima que sigan teniendo un excelente inicio de semana señores bye bye gracias Gracias por ver el video.